Jaime, gracias por estar aquí con nosotros y felicidades por tu papel de Billy Flynn en el musical. Jorge, muchas gracias a ti, hombre. Un placer siempre estar contigo. Lamento mucho no estar en tu estudio para darte un abrazo fuerte y agradecerte personalmente. Pero creo que tienes la mejor excusa. Pero gracias. Tienes la mejor excusa. Sí, tengo una buena excusa. Estaba leyendo, Jaime, que hace 11 años ibas a debutar en Broadway, en Mambo Kings, ¿y qué pasó? Se frustró porque los productores se fueron arriba del presupuesto y tuvieron que pull the plug, o sea, ni siquiera abrimos en Broadway. Simplemente nunca pudimos abrir y así como pusieron las marquesinas de Isa y Morales y Jaime Camil, son los Mambo Kings, así las quitaron y pusieron la de Oprah Winfrey presenta The Color Purple. Y nunca pudimos abrir, pero ahora ya estamos acá. Claro, exactamente. Y ahora con Chicago. Estabas leyendo en Instagram y en las redes sociales donde estás siempre muy presente. Escribiste entre varias cosas. No recuerdo lo que pasó en el escenario en Chicago. ¿Cómo fue esa primera actuación? Llevas unas, vas a estar varias semanas más. ¿Qué recuerdas de esa primera vez? Entonces, así como que algo, no sé, fue como un sueño porque durante 10 días ensayas muchísimo y te compactan una cantidad de información tremenda de coreografías, de líneas. Cuando Billy Flynn habla y es breve, pues es media página, ¿no? Entonces, es mucha información de texto y parlamentos y de repente tienes esta cápsula de información así apretada en tu sistema que cuando sales al escenario hay tanta adrenalina y tanta emoción, todo positivo, claro, ¿no? Es una cosa emocionante y un sentimiento muy lindo que pasa y parece un sueño. Yo creo que empecé a entender lo que estaba haciendo como a la mitad del segundo acto, que ya estaba ya no volando tanto de la adrenalina y la emoción, sino estaba ya más asentado. Y, ah, mire, empecé a ver al público y a mis compañeros y dije, ah, pues sí estoy con... Estoy aquí, lo estoy haciendo, ¿no? O sea, lo estoy haciendo, no lo puedo creer. Este, y ya el segundo show fue mucho más tranquilo, hoy tenemos el tercero y estaremos hasta el 3 de julio, pero, pero sí el primer show hay tanta emoción y adrenalina que te pasa como un sueño. Jaime, has participado en más de 20 películas, 4 discos, no sé cuántas telenovelas, pero cuando tienes que actuar en un idioma que no es el tuyo, estás pensando en español y traduciendo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es tu proceso? Es una gran pregunta. Yo creo que, hablo inglés, pero creo que también juega un poquito aprenderte lo fonético, porque aunque se ha dicho, la apuesta original de los 70's de Chicago, el personaje era irlandés, desde el revival que hicieron en el 96, porque Chicago está a punto de cumplir 20 años, casi cumplimos al mismo tiempo los años de carrera míos y los años de Chicago desde el revival, pero se ha dicho que han establecido que Billy Flynn es un abogado que vive en Chicago, pero que no tiene que ser de Chicago o irlandés, por eso nos permite, la obra se permite invitar a diferentes Billy Flynn de diferentes culturas y nacionalidades, pero sí habla de manera muy específica y tiene unas contracciones en inglés un poquito complicadas y la forma en la que lo hago es que las trato de aprender de manera fonética al principio y luego conforme esta cápsula de información que se va poco a poco permeando a tu cuerpo conforme van pasando los días, ya empiezo a darle más sentido, un sentido más natural, por así decirlo, no un sentido tan técnico o de aprendizaje fonético. Me parece una gran ironía que Billy Flynn es mexicano y estás llegando a los Estados Unidos en un momento en donde Donald Trump y los ataques a mexicanos como tú y yo son más frecuentes que nunca. No digas porque igual me sacan de la obra, igual me deportan, entonces mejor no hay que ponerlo allá afuera del universo. No digas, no digas que 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 no